Para todos aquellos amigos y amigas que no ofrecen el canal de Youtube Venimos con Arnita, Arnita de la buena Bueno, me voy a quitar el micro un momentito Porque quiero ponerme cómodo Quiero enseñarte el equipo que vamos a estar jugando hoy A ver, tenemos básicamente de primer jugador Doble cartitas para nuestro mazo bonito Tenemos un destroy de energía Y por último un cabezazo Que bueno, que nos vale por las 40 de defensa que nos pone Y el daño que hace extra con un 120% más si nos rompe el escudo Entonces es un nice Primer hombre, full, básicamente cartitas Control de cartas El segundo hombre es, bueno, también tiene control de energía El segundo hombre es full, control de energía Con el soplito Después tenemos control de energías a nuestro favor Es decir, energy Y por lo último tenemos al dios de los dioses Que este simplemente con que tenga 4 energías GG, pobrecito el enemigo Así que bueno, yo creo que tiene que funcionar bastante bien Vamos a probarlo Venga, vamos a ver cuántas copas nos quedamos Que hallésemos el troll Pero bien, bien, bien Creo que pedimos 400 300 y pico copas 200 y pico copas Probando equipos de mierda A ver, tenemos 1.287 copas ¿O qué? Estamos en el puesto 500 521.000 A mamarla Venga, vamos para arriba Hoy nos ponemos mínimo 1.500 1.600 Fácil Debería Deberíamos de ponernos a esas copas A ver con lo que nos encontramos Vale, primer enemigo Que es un counter de mi bicho este Wow Uf Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Voy a tener que dejar que se mate solo Me la juego con un soplo solo Nice Soplito Boom Le quito solo un poquito Él me roba una Y ambos nos quedamos con 3 energías en mano 3 energías en mano Es probable que meta Las 3 energías en mano O ya simplemente Nada, sí Tiene que venir Debería de venir Debería de venir Y si pasa turno Pues me revienta su planta Y GG Y encima le dejo sin energía Nice, perfecto Me pega salto el tigre Cerramos el orto Bam Bien, los críticos Bien, 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 bien Ganamos una energía Así por la cara Bam Soplito por si las moscas Cabezazo Y cabezazo Se queda con 187 de viguita Y nosotros Bam Con 39 Nice, nice, nice Ahora vamos a hacer lo que viene a ser Generación de energía De relax ¿Ok? Lo que vamos a hacer es un Vale, nuestra Nuestro bicho chefeo Ataca después que ellos dos Eso es un problema gordo Es probable que el bicho este Ya no vuelva a pegar más Así que como no va a pegar más Nos gastamos ¡Wow! Eso es mucha defensa, loco Eso te lo puedo usar luego Eso te lo puedo usar luego Nada Él no tiene energía La uso luego Aunque me dé una energía menos Eh Soplito Y esto Simplemente eso Simplemente eso Me da una cartita Nice Y Por si las moscas Bam Soplito Ok Nice No me quita nada Y ahora sí Él no tiene energía tampoco Pues en caso de que me metas tú Le meto esto Seguramente meta un slow Y por último Matamos a la planta con eso Quizás tira el punking Así que voy a tirar el soplo Por si las moscas El soplo va adelante Sería El running O sea Kotai Soplo Running Y Kotai Venga sí Me lo gasto todo Me lo gasto todo A mamarlo Y José deja dormir El su normal atrás Nah Ahora mismo no José porfa Que no Porfa Venga vale Lo dejo Pero porque me lo has dicho Tres veces Venga vamos con todo Me mete slow Era obvio Eh Hacemos el mongolo Soplito Por si la mosca Se quedaba con energía En cabichazo A mamarla La plantita Y ganamos otra energía El genero Una energía Se va a quedar con tres Se queda con cuatro Nice Se queda con cuatro Esto está perdísimo Cuatro fucking energía Pega el primero Póllave Póllave primo Póllave primo Te follo Te duermo No hay mucho más que hacer Ahí Mi mecha está muertísimo Pero muertísimo ¿Cómo está tu mecha José? Muertísimo Venga vamos de mi Tacha un poquito Te duermo Te follo Yo casi lo estoy viendo Con el wifi del vecino ¿Qué pasa Fercho? ¿Cómo estás? Ahí ¿Qué me ha hecho? Me ha pegado con este ¿No? Me ha dejado tiesísimo Me ha dejado tiesísimo Pues nada Te follo Te duermo Y te follo Por si la mosca No yo diría que es un Te follo Te duermo Y luego me gasto todo No es que como me gasté Todo perdido ¡Qué decisión más difícil Coño! ¡Qué puta decisión más difícil Coño! Es que me quiero poner defensa Porque como el cabrón este Me pega un golpe Y este venga a pulete Pues mi orto Se va a quedar Vale Ok Bueno Poyazo Poyazo Shuriken Lo vuelvo a dormir Y lo vuelvo a follar Y esta Me da tu casa ¡Uuuh! ¡Jejejeje! ¡Hombre! ¡No! ¿Qué coño es eso? Que alguien me explique ¿Qué coño es eso? Porque yo no Yo no No sé qué coño es eso La verdad Tiro eso Tiro eso por si el mecha Me hace el combo entero Que se mate el solo Y en caso de que me pegue El subnormal adelante Pues que se mate el solo Me guardo una energía Para luego ponerme defensa Necesito la máxima defensa Para luego Ok Se revienta el mecha ¡Pum! Se revienta Nice Nice Y nosotros le matamos a ese Nice De puta madre Esto es nuestro Ahí esto es nuestro Solo falta que nos toque El doble reflejo de nuevo Nos ha tocado solo uno ¡Coño! ¡Solo uno! ¡Coño! ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! Uno es muy malo Eso es caca Eso es caca Porque no va a pegar tres golpes Con tres golpes nos mata ¡Joder! ¡Coño! ¡Qué mierda! Bueno, pues nada A mamarla No hay más Si toca mamarla Se mama Si toca mamarla Se mama No hay más GG A ver Yo creo que se puede matar el solo Se mata el solo con dos running Sí, sí, sí Se mata Se llega a matar ¡Se echa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buga, buga! ¡Esla! 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 ¡Sí! ¡Sí! Primera partida Primera follada ¡Y después! ¡Coño! ¡Joder! ¡Cómo no hemos hecho los dos, eh! Con el reptiliano ¡Guau! 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 Esta estrategia básicamente se basa a potencial al último hombre Que sería el bicho este feo Y estos dos simplemente son adornos Estos no valen para nada Simplemente para generar la situación adecuada Para que este mate a uno, dos o incluso tres si hace falta El equipo se basa en eso Lo único que es muy arriesgado tener ese tipo de equipo así Pues claro Eh... Depende de muchos factores que te den por culo bien o no ¿Vale? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Mira, genero energía ¡Pum! Cabezazo ¡Pam! Genero energía ¡Nieta! Me quedo con dos energías ¡Tus! Le destruyo una Le meto cabezazo ¡Tus! Al otro barro la plantita ¡Uuuu! ¡Qué mierda! No me he pegado ni un crítico en todas las cartas que he tirado Vale ¿Este bicho cuánto tiene? 45 ¿Y este? 45 Ok El Mario que vive para dentro se lo come este ¿Vale? Nice Nice ¿Dejo que se coma el Mario que vive para dentro este? ¿O no? No Él me tiene que matar con el... El Tinucus a este No creo que sea tan tonto como va a matar el Mech No lo creo No lo creo Porque al bicho este le jode más la planta que le jode el Mech No creo que sea tan estúpido Así que lo que vamos a hacer es un... Pasa tú, no me da Un dormir solo Solo un dormir Dejamos que nos mate a la planta Ok Y ya hemos ganado ¿Cómo que hemos ganado? ¿Jose? ¿En serio? ¡Sei! 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 No lo entiendo Cuéntame el por qué Atento al dato, chiquitín Atento al dato Ahora el bicho este, independientemente de lo que haga Ya está más que muerto Bueno, no Espérate Espérate Que no hemos ganado Aún no Paso turno una vez más ¡Jose! Pero si tiene mucha... ¡Shh! Déjame a mí Tú, déjame a mí, chiquitín Atento al dato Él me va a matar al Mech ¿Ok? Yo podría tirarle cartas y matar al pollo Pero no quiero matar al pollo ¿Por qué no quiero matar al pollo? Pues porque el puto pollo Me hace... No me hace content Pero el bicho este Si me hace counter ¿Qué os tengo dicho? Siempre eliminar a la amenaza más amenazadora Si yo llego a pegar Me cargo al pollo No quiero El pollo quiero que siga cogiendo cartas Como un subnormal El que está muerto es este Yo ataco antes que él Así que ahora simplemente es un Ehhh... Te duermo No, ya está dormido, tonto Te follo Te duermo Te follo Te duermo Si el pollo me pega Se refleja Y se mata el solo ¿Qué de esto? Pues bueno Ahora me lo cargo No pasa nada Venga Te follo Y tengo 5 energía para la siguiente Bueno Se ha gastado el huevo ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno Saltito Pan Se refleja por debajo de la defensa Y en la siguiente ataca yo primero Sin problema Así que GG Game over Te follo Te duermo Te follo Y te quedas follado No hay más Game over Miquito ¿Veis lo que he dicho? Simplemente cada estrategia se basa en una cosa Si mi estrategia se basa en potencial al último hombre Que es ese Pues básicamente Hacemos que la partida Me favorezca justo en la última ronda O en las dos últimas rondas Yo tengo que ir preparando durante toda la partida La última ronda Pues esa es la estrategia de esta compu Para mi caso Depende el equipo con los que nos encontremos Luego habrá equipos que a lo mejor este me estorba Y prefiero jugar con este Pero eso ya es adaptarse al juego Eso ya es estrategia Bueno, seguimos Vale Veneno, veneno Lo más probable es que pegue ¿Vale? Lo más probable es que pegue al principio Y si no pega Le reviento la energía Don't worry, be happy Perfecto Pues nada Fun Y fun Se queda con una energía Yo en ambos casos ganaba He hecho una situación En la que si él me pega Gano yo cartitas con la colita Y si no pega Le quito energía Entonces Haga lo que haga Salgo yo ganando Eso es lo que tienes que hacer siempre 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 la situación es Haga lo que haga Pase lo que pase Que ganes tú Punto No hay más Vale Pues eliminamos otra Pero bueno Esta vez si va a pegar Pero bueno Pues si pega el nimo Que se quede sin un nimo Intentamos reventar a la planta esa ¿La mataremos con eso? Quizás sí Quizás sí A no ser que tire todas las cartas Con la planta Si no se pone más de 80 Debería de poner Esa es la que cuenta la predi Bueno Ahí lo tienen Ahí tenéis la nueva predi Huevo Sí He leído un poco tarde Hola José ¿Qué tal? Muy bien Sonny ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Ok Estupendo Maravilloso Ha vuelto a pasar turno Le he llegado a eliminar Otra energía Se había quedado con una Tenía tres Le he dejado con dos Se queda con cuatro Joder Como me ponga le hecha Se me va de la partida Vale Pues ahora simplemente Bueno nada Que me dé cartitas Aunque espérate Espérate Tiene cuatro Si estoy lo cierto Y tiene cuatro No me mata con cuatro cartas El bicho este Entonces se va a llevar Un cabezazo Se va a llevar un cabezazo Pero vamos Un cabezazo Cabezazo Pero que encima Se va a llevar un cabezazo Por debajo de la armadura Sí José Y encima me gana una energía Porque estoy todo puto ¿Qué está pasando? Hijo perra ¿Qué se talló el internet? ¿O no quiere jugar? Bueno pues nada Partida de mierda ¡Epa lejos L! ¿Qué pasa Jorge? ¿Cómo estás? Bueno pues nada Como se ponga a jugar ahora Le pego tío Es para pegarle Se le habrá desconectado No creo que sea tan subnormal Yo voy tranquilito No me la jodas O sea No me fío ni un pelo No me fío ni un pelo Pues nada Ya da igual Ya independientemente Lo que haga Ya está más que muerto O sea No puede ganar la puta vida Así que GG Se acabó Hola José de Latos Infinity Bueno chicos Ya he ido al médico Ya solo me falta esperar los resultados No hay más Estupendo y maravilloso Su horto nos pertenece Por derecho divino GG Joder Vaya mierda tío Bueno pues nada Segunda partida Segunda apoyada Vamos para arriba ¿Qué os he dicho? Nos vamos por el mínimo Con 1600 copas por lo menos No sé cuánto vamos a jugar Pero Yo creo que nos da tiempo Jugar unas cuantas Son las 5 Ok 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 O pasa turno O usa la planta Para generar energía Si sucede eso Yo gano cartas Si él pasa turno Le elimino una energía Y se queda con 4 Nice Pues nada Le doy con la colita Pum Le soplo Pan Se queda con Una energía No se queda con 0 Y ahora se queda con 1 Me había hecho la cuenta ya Antes que Haberlo dicho Vale pues Paso turno Supongo que O pasa turno O tiene la suerte De tener el maria que vive adentro No lo tiene Nice Vale Esta partida va a estar complicada Esta partida va a estar complicada Hemos dicho que tiene 4 Ay ya me he perdido He dicho que tiene 4 Y se le suma 2 O no se le suma 2 Ah José Atento al dato Chicos Cuanta energía Alguien la llega a contar He dicho que tenía 4 Pero no sé si He contado el turno 3 O no Le tengo que sumar 2 A esas 4 Tic tac Tic tac Tic tac Tiene 5 Ok O confío en ti Venga Si tiene 5 Si tiene 5 Me defiendo a este con esto Y le meto con esto Y le meto con esto Ah te meto todo Hasta Toma para el culo tu planta A mamarla Me hace un maria que vive para adentro Casi chiquitín Pues nada Se refleja un poquito Bocaíto Da igual que lo que se refleja No le voy a llegar a quitar vida Pero bueno No me mata Es lo wey Cabezazo 1 Pum Ronnie Ronnie No gano energía Porque no me ha tocado el puto in Pero bueno Genero 1 por ahí Cabezazo Cabezazo otro Cabezazo Me he envenenado como la perra que soy Nice Crítico ese No ha valido para nada Ok Vale El tío este me estorba Voy a dejar que me lo mate Y pego la cola Por si las moscas me pegan con el término Por si las moscas Debería de saltar y meterme otro veneno Con Con la parte de atrás Ok Pues me dan por culo No hay que te acelto El problema es que el hijoputa este tiene todas las cartas Ese es el problema Que el hijoputa este tiene todas las cartas Que mierda, loco Que mierda Bueno, me la juego con dos energías Por si me salten con una titán Si, me la juego Me la juego con esto Y con este ganan una de estas Y ya, me la juego full con todo Es que no tengo cartas, tío, con el mech Si tuviera las cartas con el mech es bueno Voy a tener que aguantar con el tratado uno más Ok, gano cartita Vale Vale Shuriken uno Shuriken dos Vale, me da una cartita No, ya me da la carta antes Ok Cabezazo Y soplito Es que te puedes creer que mierda de combo, tío Tío, que hago con eso Es que no me ha tocado nada No me ha tocado nada En todo el puto En toda la puta partida Me ha tocado las cartas de Sunama Este que no las voy a usar Esto no me ha tocado el puto combo Ni de coña Uff Esto está a condenar a fracaso, eh Esto está a condenar a fracaso Esto está a condenar a fracaso Esto está a condenar a fracaso Nada, imposible No hay forma de matar TMS Bueno Habré que perder alguna Venga, vamos para arriba No nos venimos abajo Vamos para arriba Primer mensaje NS Nice Eso está bien Toma ahí Nube El nombre Dios Me va a dejar ciego Ok Joder Me está tocando todos Con la puta bestia atrás La madre que los parió a todos La madre que los parió a todos Paso turno Tu tos es de origen estomacal Por eso nunca se te quita Pues bueno A ver que me dice el fucking doctor Me ha pegado un soplo Y me ha robado una, ¿no? Hijo de perro Me ha pegado un soplo y me ha robado una Pero usa las tres energías Si usa las tres energías Le quedan Tres Le quedan tres Es que mira que cartas, tío Mira que cartas Creo que a partir de ahora La planta esta Va a usar la cola a principio Y a tomar por culo Básicamente pues necesito Vale Nice He supuesto que o pasaba turno O me intentaba robar O me tiraba un pego En todos los casos Me daba igual Mira que no me toca Ninguna carta con el mecha Tío Joder Turno tres Turno tres ¿Os podéis creer? ¿Os podéis creer ese puto Turno tres de mierda? Porque yo no me lo creo Vamos Yo no me lo creo Yo no me creo ese puto Turno tres Pues nada Si me hace un maría que voy para adentro Con este a este Se come 160 de defensa Si este intenta matarme a este Pues me da cantitas Como la perra que soy A ver si el puto mecha Ya genera o no genera ¿Vale? María que voy para adentro Nice No me hace nada No me hace nada No me hace nada Y me quita un poquito Nice Y acabo matándole la planta Ha sido una jugada maestra Lo que hiciera Lo que hiciera Ganaba yo Ok Siguiente situación Se ha gastado un maría que voy para adentro Se ha gastado las pelotas Le queda las pelotas Y el veneno Le queda las pelotas Y el veneno Si quiere vuelve a hacer Otro maría que voy para adentro Ok No me mata con eso Aguanto como un campeón Nice Soplito por si la mosca Se guardaba alguna energía Y tush Cabechazo Vale De momento vamos bien De momento vamos bien De momento vamos bien Ok Que no Que mirad chicos Mirad chicos En el turno 5 Mirad lo que me ha tocado con el Con el hijo perra este tío En el turno 5 Es que se me ponen complicadas Las partidas si o si Si o si Ok Ahora este va a hacer un maría Que voy para adentro Al bicho este Ok Me va a hacer un maría que voy para adentro Con una pelotita Y el veneno Sería bocado Veneno Veneno Pelotita Sería lo Lo óptimo para él Eso sería lo óptimo para él Eh Bocado Veneno Pelotita Pelotita Bueno yo voy a usar esto solo por defenderme ¿Cómo lo sabe José? Porque es muy obvio chicos O sea yo sé las cartas que él tiene en mano ahora mismo Entonces Teniendo las cartas que tiene Lo más inteligente es eso Porque el mío se me muere del delante Y me quería matar a este Lo que hago es que no me lo mate Para que este se quede De último hombre Y ahora como yo pego antes que su bestia Yo con este ahora le mato a este Que ya no tiene la defensa Es simplemente un poco de estrategia No hay más No hay más Le meto doble soplo Por si pasa turno Que es probable que pase turno Para pegar con este 4 Es probable No digo que Ay que no tengo yo la energía Bueno pues entonces Un soplo No entonces A tomar por culo Cómemelo huevo Me lleno de energía Como un puto enfermo Vaya mierda coño Me crees que tienes más energía Todo por no querer usar las Dos cotas Bueno da igual Me meto con eso Vale me meto venenito Nada por ahí Nada por allá Gano una energía Caprichazo Gano tu energía Gano tu energía Está complicado Está complicado Vale aguanto como un campeón Y aguanto como un campeón Ok Joder Que mierda de rotación Tío Es que el cabrón este No va a pegar El problema Que lo más probable Es que el hijo perra este No pegue Puede pegar quizás Si le pongo la defensa Adecuada Si hago esto Si hago esto Si pega Pero me la juego Como una puta perra Me gusta jugar Me la hago como una puta perra Nice A ver si aguanta Bien Esta tiene pinta De quedarse con 3D Slug Tiene 3D Slug Si hago un tefollo Te duermo Tefollo No lo mato Se tiene que matar Se tiene que matar Se tiene que matar Entonces sería un Tefollo No Si, si necesito Full defensa También Que complicado Bueno voy a estar No hay más Churiken Cabezazo Cabezazo Soplito La refleja Y ahora sigue un dormifo Ya y a mamarla Tiene 3 El dormifo ya no lo mata No No lo mato Tío Son 100 Si, si, si lo mato Si lo mato Se va a quedar en Slug El problema Se va a quedar en Slug Vamos, vamos, vamos Vamos Te duermo Te follo Se queda en Slug De 3 Si Nice Me ha pegado crítico Tío Joder Loco Yo voy haciendo Malabares mentales Para Para que el hijo de puta Me pegue un crítico De 200 y pico Con una cola de mierda Y Y todo lo que he hecho Para nada Que asco Estrategia para nada Para nada Bueno Para mi esa La he ganado yo Básicamente Puto sistema Wow Wow Paso turno Se gasta todo Y ahora voy a fullete Con la planta Y a mamarla José ¿Por qué no sabes Si va a ir con todo ¿Por qué no le pegas tú con todo? Pues porque no lo sé Si va a atacar con todo Imagínate que pasa turno Me quedo como un subnormal Porque con esto no lo mato Pero ahora él No me puede matar a mí Con dos energía ¿Entiendes? Por eso lo hago Solo lo hago por eso Así que ahora Le dejo sin energía En caso de que tire el mimo Y ahora si es un Cabezazo Cabezazo Ya con eso No me mata en este turno Le meto un shuriken Porque tiene activado La mierda Y genero una energía Y si quisiera matarlo 100% Le tiro una más ¿Quieres matarlo José? Sí, quiero matarlo Pues venga Toma por culo A mamarla Mira Se come el escudo No me hace nada Se come el escudo Me da una cartita Y no me hace nada Soplito Por si las moscas Nice Shuriken Gano energía Cabezazo A tu puta casa Y mi planta sigue viva Nice De puta madre Ok Vale Ahora tiene que pecar este Lo más probable es que ahora Si tire los mimos Tiene que tirarlo por cojones Entonces voy a activarle Lo que viene a ser El goldfish Por si mezcla un mimo con golpe A ver si hay suerte Y lo que vamos a hacer es un A ver si puedo hacer un running in in Estaré bien Pero no, no tengo que matar El cabrón ese cuantanto Entonces lo haces Que Que no me mata a mi De dos golpes Con esto no me mata No Si, si me mata Si tira doble shuriken Me mata Ah Doble shuriken me mata No Si, si me mata Estaría muy justo No me la juego Prefiero no jugármela Prefiero no jugármela Me voy a quedar en mano Con Con cuatro energías Y ya tomo por culo Ok No me hubiera matado En este caso Vale Pero me da igual Prefiero quedarme Con dos energías en mano Más dos que voy a generar Que son cuatro Y Y ya está Toma más El problema es que Como yo me quedo Uno contra uno Con la planta esa Pierdo Eso es lo que yo no quería Eso es lo que yo no quería Pero bueno No hay mucho más Vale Como sé que la planta No se va a tirar Bidding En este momento Yo no sé si mi bicho este Va a aguantar En caso de que aguante Yo voy a soplarle Y le voy a dejar sin energía En caso de que dé eso Genero una energía Y por si no lo mato Era el dormir Si lo llego a matar Porque no tira con el pescado Dejaba dormir la planta Vale Ahora tenemos la situación En la que Yo esa planta No puedo ganar La forma de ganar Yo esta planta Es tener De ocho a nueve energías ¿Ok? Esa es la forma Que yo tengo ganada Esa perra Así que vamos a empezar A guardar Las energías Él me va a bloquear La boca ¿Vale? Buah Acaba de hacer El subnormal De una forma estropitosa Ok Ya llevo 6 energías ¿Vale? Todavía nada Ok Vale Ya tengo las ocho Energías ¿Vale? Ya podemos empezar a pelear Vale Él sabe que yo puedo empezar A pelear ya ¿Vale? Entonces este turno Lo que voy a hacer No sé Como haga una vez Una más No aguanto Me voy a probar ya Si con 6 energías Puedo matarlo ¿Ok? Van a ser dos turnos De 4 energías Son dos turnos De 4 energías Se va a curar Yo creo que Con dos turnos De 4 energías Si gano Venga Vamos a probarlo Venga Eso para la defensa Eso para la defensa Golpecito Y lo que le quito Se cura Esa es la primera Pues no Se lo ha curado La madre que lo parió Pues de puta madre Él no ha hecho nada En este turno Nice Él no ha hecho nada En este turno Ok Si se cura Se va a quitar vida Ok Se cura vida Se quita vida Entonces la siguiente Ya le meto las 4 de daño Y debería de ganar yo Ok Se cura y se quita vida Y casi que se deja tieso Vamos Bien Y listo Ahora solo las 4 cartas de daño Ay no me toca las 4 de daño Bueno Igual Que se refleje en la fullete Toma por culo Que gano Pues nada chicos Eso con la defensa Eso con la defensa Cabezazo Cabezazo Se queda sin defensa Y se mata el solo Pum Bueno No se cura En la cosa Con puta Bueno La de fulmenador Y ahora lo duermo Y lo pollo GG Y así es como se gana A un bicho de esos O sea Estrategia chicos Es que ni más Es que follándole la mente Y sabiendo hacer lo que tienes que hacer Es complicado que no ganes A no ser que el sistema Te dé por culo De alguna forma Que no te toque las cartas Que te dé critiquito Como el que mataba no se ha curado O cosas así Pero si lo hacéis bien Tenéis que ganar Hola Buena A ver si lee este cabronazo Hola bombón Muy buenas Leal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver ¿Qué me ha puesto? Trigo Cuéntame Hablar El fin de semana Le voy a pasar Mi equipo De triple Oh No Me acabas de poner cachoando Tricos Espérate Te voy a activar El chat de vos Y cópialo ahí Que quiero Quiero que la gente lo escuche Espérate que te activo El chat de vos Por azoncito A ver Yo creo que está activado Intenta Intento usarlo A ver si sale Le elimino energía Pum Y El genera una Ok De momento tiene cuatro Ambos tenemos cuatro Ambos tenemos cuatro Supongo que tirará Un carro O intenta robar Una mano Oh nice Pues no se detiende De puta madre Se queda con seis Se queda con seis Se queda con seis Ahora Lo inteligente Es que me pega la planta Porque la planta Supuestamente Está casi desnuda Ok Eso sería lo inteligente Si me hace un marea Que mi para adentro Es novato No debería hacer eso Lógicamente Lo que tendría que hacer Es reventarme a la planta Ahora que me he gastado Varias defensas Pero a ver Que es lo que hace Como no lo sé Yo voy a hacer esto Y como no sé Si es novato O no es novato Voy a hacer esto Porque es que no me fío Un puto pelo No me fío Un puto pelo Es más Por si la mosca Me pega un soplo Y con este el doble de Ya ven Es que menos mal Que no me fío Soplito A mamarla la energía Golpecito Golpecito Nice Me hace maría Que voy para adentro Si es que No me la quiero jugar No me la quiero jugar Por lo mismo Es que claro En este rango de copas No sé con qué coño Estoy jugando Venga Soplito nuevo Y se queda con cero Cabezazo A tu casa A tu casa Siga sin tocarme Las cartas Con el mecha Como no Para qué me van a tocar Para qué me van a tocar Vale Quizás intenta rematarme Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si intenta rematarme Nada Pues te duermo Te pollo No No está activado No Voy a activarlo de nuevo Dame un segundito Si aquí pone que está activado Aquí pone que está activado Probarlo de nuevo Por fin Ah Clish mute Ah creo que estaba Estaba mute A ver prueba ahora Vale Esa queda con cuatro energías Vale La misión hará que el hijoputa Este no pegue Es la misión Lenteja está dormida Totalmente Joder Joder vaya mierda Que poca Packing energía tengo Bueno me dan por culo Agua eso si Si va a pegar Lamentablemente si va a pegar Es el que está aquí Tengo un segundo Tengo un segundo Ahora sí Ya está activado Bueno pues este fin Dele voy a pasar Mi equipo de triple Lange Para que haga un Estream épico Porque son brutales Y disfrute la comunidad Oh yeah Pues tanto yo Como la comunidad Te lo agradecemos La verdad que tiene que estar chulo La mierda del equipo ese Tiene que estar Tiene que estar gracioso Tiene que estar gracioso Pues nada Esto está Esto está perdido Pues me va a tirar Un slow Bueno no hace falta Ni tirarme slow Andrés 77 Ataque el primero Sed Dejala descansar José L El extensible De ayer La dejo rendida Necesita un poquito De agüita A ver A ver Vale pues Espérate Espérate que te reviento Los tomados Me mato yo solo Si hace falta Me mato yo solo Me da igual Estoy tu puto loco Estoy tu puto loco Vale Cierro el orto Cierro el orto Bien Me quita un poquito Bien 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 Me quito Bueno Churique Me quito el estu Y ya está Le meto un soplito Meto Ronnie Casi me reviento Solo un poquito Y casi me reviento Pero sigo vivo Cabezazo Cabezazo Vale Me quedo con una Energía Ok Pues este no hago nada Eh Buah Que puta mierda loco Vale Lo duermo José Que coño Estas pensando Amigo Bueno no Espérate Si 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 Mira Le pego con eso No le hago nada Lo dejo dormido Y luego se mata el solo Si Bien bien Atento al dato Atento al dato Mira que bonito Mira que bonito Me revienta Se te va a ganar Toma En la frente Toma En la frente Te dejo dormido Y ahora simplemente Aquí está mi pecho Reviéntame No Slash no Hijo puta La mía Casi me mataron A mamarla A mamarla A eso se llama Fuego inteligente Y esto Y esto es Buenos días José Saludo Tean Pues Buenos días Pasa Pasa y lo doy Me lo folla No No podía Hacer eso Tenía que dejar Que se reventara El solo Si lo dormía Y lo follaba Él me iba a matar Con un Yo tenía veneno También Y no sabía Si me iba a colar Por debajo De la vida No Tenía que dejar Que solo De un golpe Se matara A él Era la misión Bueno En esta por lo menos Tengo las cartas Con el mecha Menos mal Menos mal Ok Su planta Voy a hacer Que no pegue A no ser Que me Fulle A la planta Con Con su mecha Cosa que es poco probable Porque si tiene La misma suerte Que tengo yo Hasta el turno 5 No le toco las cartas Así que Si le toco las cartas Con el pescado No creo que me mate Porque con el pescado No tiene tanto daño Entonces tendría que pegar Con la planta Hacerme un mínimo Un chupa chupa Y Yo creo que no debería De aguantar A ver si todas Mis suposiciones Son ciertas Con 3 cartas Igualmente Del mecha No me mate Y no creo que tire 3 cartas Con la bestia 2 cartas Con el pescado Y Deje la planta Sin defenderse En el turno 2 Es muy poco probable Amigos Me cago en la madre Que te perdió Tira ya Tira ya Vale Pues nada Gano energía Gano energía Cabezazo Soflito Le elimino energía Y Casi que GG Básicamente Dejo que me elimine 2 En caso de que quiera hacerlo Joder tío En serio Y yo Que está pasando Ya son 2 partidas Que el enemigo no juega Tío 2 putas partidas Que el enemigo no juega Que coño es esto Ah no El otro jugó No 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 jugó No jugó Que está pasando Compraros un internet decente Por favor No me hagáis perder tiempo Que los puntos me la sudan Solo quiero divertirme Por nada Bueno Llegas a los 2 Como un malito Que aburrimiento Han robado 600 millones De Ronin LOL Y eso Esa noticia De donde viene Es creíble O no es creíble O sea Le han dicho Lo de Axe Infinity Mira Angeli Tío Si es que Angeli Es una perra loba Pero perra pelosa Perra pelosa La madre que la parió Oigan Al otro diciendo Que se compre internet Decente Cuando el Tiene que abrir Tiene que abrir la ventana Para que le entre Internet de vecino Mira que es Perra loba Tío Es perra loba De nacimiento No hay más Es perra loba De nacimiento No hay más La madre que la parió La madre que la parió Robaron Robaron Mil Robaron 163 mil Ethereum What? Pero como robaron Como que robaron No tiene mucho sentido Eso No tiene mucho sentido Eso Me harán ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que no juega nadie Chicos Me estoy rayando Esta sería la tercera Supongo que ha pasado turno Porque no tiene las cartas adecuadas Pero ¿Qué cojones? Tiene un doble María O sea Si me ataca Me ataca la voz atrás No me gasto nada Con el delante Lol Excelente comentario Míralo todo Apoyándola Otro perro lobo Tío Comerme los huevos Todos Asquerosos Lo pusieron en Twitter Wow Pues Es una paena Es mucho dinero Es mucho dinero Le mato al delante Intento que Mi bicho se aguante Pero no va a aguantar Ni de coña Y se acabó la partida Me ganó él Lo más probable Es que me gane él Lo duermo los pollos A tu casa A tu casa Voy con todo Y me guardo Una energía Bien Aguanto Se refleja Todas las pelotitas Esas Aunque sea solo Un 40% Pero bueno Ya se quita un poco El escudo Con eso No me termina Bueno Me termina de matar Y Cabezazo Dush Cabezazo Dush Cabezazo Dush Empiezo Sin cartas El problema Buah Venga Manuel Venga Manuel Venga Manuel Encima no me va la carta Tío Nada Lo inteligente sería esto Por si solo me tiro unas pelotas Vale Perfecto Porque con 3 pelotas Ya tengo todas las cartas Y listo Y ahora ya tiro todo Y a mamar Nada Game over Me ha costado Me ha costado Puto veneno de mierda Percho te voy a dar van hoy Cuidado que Angeli ha sacado ahí la La fusta José José En cuanto crees Que va a subir la SLP Por tu experiencia En el game Pues A ver Yo opino Que por mucho que uno tenga Experiencia en el game Lo que viene a ser Experiencia de game Y experiencia de Bolsa de inversiones Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes Lo digo por si Alguien que Conozcáis Es muy bueno jugando Axie Infinity Y a lo mejor no tiene Conocimiento de bolsa Ni de inversiones Para que No os traguéis cualquier cosa Que os diga O sea Lo que Si yo te puedo responder Por eso Es por mi conocimiento De inversiones No por mi conocimiento De Axie Obviamente si Si estoy metido Y leo un poco Lo que se viene Pipi papá Voy sacando mis conclusiones Pero Lo digo así Para que lo sepáis Pues Joder Que faena Con esto no lo mato Quiero matar a ese perro lobo Pero con eso no lo mato Es un problema muy gordo Que no pueda matarlo Es un problema muy gordo Que no pueda matar A ese mamón Es un problema Porque me quiere chupar Y no le quiero dejar Pero me quiere chupar Es un vicioso Vicioso De verdad O sea que coño estás cantando Yo que sé que coño estoy cantando Estoy pensando 66 Una cosa es los juegos En EFT Y otra Análisis técnico De mercado Yo te puedo hacer Las dos cosas Pero Axie Es más noticias Pero igualmente Aunque sea análisis De mercado También Mucha parte De Axie Infinity O sea Análisis de mercado Te vale para análisis De mercado Ya está No hay más Pero luego El tema fundamentales Y noticias Es otra cosa Que va a mover mercado Por mucho análisis técnico Que tengáis Si luego No sabéis Las noticias Fundamentales Os vais a comer los mocos Por eso os digo Que el tema de inversión Es un conjunto Venga Cabezazos Que no me robe Es un conjunto Esto quitaba 54 ¿No? Se quedaría en Slash No, pero No quiero que No, vamos a hacerlo mejor Aunque bueno Si me salta No, no No, no No me salta No, esto está jovenísimo Trigo 66 Sed Totalmente Además trigo También Lleva tiempo Con el tema De la bolsa Trading Y todo rollo Creo que tiene Una academia O algo así También le puedes preguntar A él A ver Yo tengo mis propias Conclusiones Pero Prefiero no dar consejo financiero A ver Debo tirar el link También para matarlo Tío, pero No lo he hecho No lo hice Porque soy un pelotudo Por eso no lo hice A ver si me matas de atrás Con un salto Sí Sí Gracias Subnormal Gracias Gracias El tonto ese no me valía Te tiene que matar con el mecho Uff Me ha hecho un favor Gracias por la carta Y a tu puta casa Subnormal Ala Malito Me hacen falta cartas Sí Me hacen falta cartas Con eso gano una carta A ver si es posible ganarla Con el atrás Porque me voy a meter Bocado Colachón Bocado Colachón Me mata la planta Yo voy a sacrificar una energía Por ganar una carta extra Venga Vamos a verlo Vamos a verlo Guay La madre que lo parió Que es un normal Bocado Colachón Amigos Bocado Colachón Bueno Pues nada Es que me entra gana Tío Por no hacer lo que Lo que debería de hacer Tío Me entra gana De hacerla así Por tonto Me entra gana De hacerla así Por tonto Y no me mata la planta Pero no lo voy a hacer Por si la mosca la acaba Tengo que ganarle Ok Gracias por las cartitas Me he cartoneado Fallo Cabechazo Ay su De estos más rápido Que el mío Faca La madre que me parió Eso puede ser Un pequeño Empeachment Pero solo pequeño Tampoco que sea mura Se acabó Game over Si me llegas a pegar Bocado Colachón Me hubieras matado A la planta En el otro turno Y esta la hubieras ganado Tú amigo Me hubieras ganado Por un turno Pero No lo has pensado Bueno O para chiquito Bueno Dejo un ratito Que voy a sacar Mi perra Muy bien Tío Que te vaya bien Con la perrita Ok Pues Pasamos turno Se gasta un veneno Tontamente Pero que opinas tú Si entiendo Pero que opinas tú Respecto al SLP No os da un consejo Es para saber Que piensan Las demás personas Sobre el SLP A ver Realmente eso Lo que piense una persona O otra persona De lo que O sea del SLP Te tendría que dar igual Pero Si quieres saberlo A ver Muy simple Yo pienso Es que yo no pienso Yo simplemente veo Los fundamentales Y sigo los ciclos Del mercado Entonces Si yo veo Los fundamentales Y veo los ciclos Del mercado Obviamente Si yo sumo Dos más dos Me sale cuatro ¿Quiere decir que es cuatro? Bueno Teóricamente Sí Pues entonces Si yo sé Que Va a salir Origin Yo sé Que van a salir Las LAN Yo sé Que X cosas No voy a decir más Pero Si Por ejemplo También tienes que mirar O sea Cuando miras una criptomoneda No solo tienes que centrarte En Axie Infinity Tienes que mirar Bitcoin también Porque Bitcoin Ay no me da tiempo Pac Bitcoin también Es el que mueve básicamente A todas las cripto Entonces Si vas cogiendo un poco De fundamental De todo el conjunto Pues Obviamente Si te centra lo de Axie Pues Va para arriba O sea Lo que indica Es que va para arriba Ahora Que tenga que ir Pues bueno Quien sabe Quizás Origin Es una puta basura Y no le gusta a nadie Entonces Si a nadie le gusta Y no entra nuevos jugadores Y no consiguen Lo que tenían esperado Se va a la mierda Pero esa parte No te la van a decir Tienes que tener en cuenta Lo bueno Y lo no tan bueno O sea Lo más fácil es decir Si claro Viene Origin Viene las LAN Vamos a To The Moon Hombre Eso sería lo guay Lo ideal Pero también tienes que mirar La parte no tan buena Que es en la que Quizás Origin No le gusta al público Porque se acostumbra A jugar 4 cartas de mierda Y con lo demás Se siente incómodo Yo que sé O cualquier mariconada Que se te ocurra Me quito orfeas Me quito orfeas Gano 2 energías Y le reviento a la planta Entonces en ese caso Sería una mierda Porque encima La gente que ha estado comprando Así Y se ha estado preparando Para Origin Y todo rollo Se va a asustar Van a entrar en miedo Y van a vender Toda la mierda Que han comprado Y todas las empresas Y todas las Academias Que han estado comprando SLP Para bridear bichos Para todo lo que se supone Que se viene Y todo rollo Se quedan con los pantalones Bajados Entonces van a intentar Quitárselo cuanto antes Y eso va a ser Un sabe si quien pueda Pero claro Ese es el escenario malo El escenario que nadie quiere ver Yo siempre que alguien Me pregunta sobre una inversión Yo digo Vale Mira el escenario Más bueno que pueda pasar Te gusta Te pone cachondo Si Ahora mira el más malo Ok ¿Aceptas tanto el bueno Como el malo? Si Bueno pues Tomo una decisión Tengo muchas cartas Pero no tengo nada Tengo mucha energía Pero no tengo cartas De daño No hay problema Básicamente lo que te estoy diciendo Eso es para que saques Tus conclusiones Y pienses por ti mismo Obviamente está bueno Sabes las opiniones De otra gente Porque así por lo menos Sales un poco De tu marco mental Y eso Eso es bueno Pero siempre con cuidado Y matices Pues esta la he perdido Estoy en una situación Muy fea Buah Pero super fea Pero increíblemente fea Encima no he pegado con ese Y el ladrón se me muere ahora Venga Hombre Venga GG 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 Oye Jose ¿Sabes si Si sabes de Origin Si nuestros haces Lo cambiarán automáticamente? Si claro Vanessa Una vez que el sistema Se ponga para Origin Tus haces No es que cambien tus haces Sino las cartas Si tu te metes en el marketplace Ahora mismo Las cartas que ves No son cartas De tus haces normales Son cartas de Origin Ya han hecho el cambio Ya han hecho el cambio O sea Tus haces ya han cambiado Lo único que en el modo de B2 Tus haces tienen las cartas normales Pero cuando pongan el apartado B3 Tu simplemente cliqueas en el B3 Y cuando te metas en B3 Tus haces tienen las cartas de B3 Pero ya han hecho la transición en el marketplace Me tengo que salir eso un rato Y me sigo jugando con un Zoom normal El problema que le veo a este equipo Es que le falta daño O sea la cola esta de mierda No me gusta tío Es que me gusta más Me gusta más con esto tío O sea el bicho ese es un asqueroso A mamarla Me gusta más este tío Aunque no tenga el soplo Y control de energía y todo rollo Pero es que Me siento más cómodo con ese Porque me está Los terminators están siendo más rápidos que yo Y la puta cola Lo único que hace es estorbarme Me faltan cartas tío Tengo energía pero me faltan cartas Voy a probarla así Voy a probarla así Estoy cansado De que me rompan el orto Bueno amigo Como pases turno Te quedas sin energía y te reviento Si usas a la planta No me vas a chupar nada Así que Tú decides No me pone cachondo Axie Me pone cachondo María Esa por la roda es lo máximo Oye con que me ha pegado Me ha pegado dos Risky ¿No? Me ha pegado un Risky con este Un Risky con este Y una carta más con algo Lo digo por las espadas que tiene la FEM Vale Entonces se ha gastado todo Ahora si es un te duermo o te follo Realmente guay Porque seguramente tire defensa Pues te duermo o te follo Dejo que se gaste la defensa a la planta Nice Te duermo Te follo No lo mato pero bueno da igual Él no me chupa Y encima no le rompo el escudo Es de puta madre Es un fucking nice Ahora él No me puede matar con Con dos cartas Porque no puede matarme con dos cartas Y Yo le mato a la planta Vale Bueno con dos no Pero con tres si Voy a llamarla Se ha puesto 139 defensa Para matar Que cagada Que fucking cagada Uff Se está empezando a complicar un poco la partida Solo un poco Solo un poco Tengo que pasar turno Él tiene tres energías Él tiene tres energías Puede tirar incluso un nimo más Así jodido Me va a costar ganar estas Porque ahí está el siguiente nimo Vuelve a tener tres energías Guau El pollo este se ha quedado sin pegar Un dos pa' uno Dos pa' uno Y él con tres energías O sea yo cuatro energías Él tres energías Y dos axis vivo Guau 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 Ok Vamos Si doy un critiquito lo mato Si no se va a quedar con poca vida O con slam No Poco vida Nice Si me pega con cualquier carta El bicho de adelante se muere Lo más inteligente que podría hacer él Es pasar turno Y dame cuatro cartas Y cuatro cartas Bueno Se mató solo Me agarro Ganar dos Asis Con las mismas energías casi Está muy complicado Está muy complicado Lo he intentado pero Bueno, sigo leyendo Echa un poquito José, salió noticias de Ronin ¿A cuál te refieres? ¿A la del robo? Nos han robado hasta la jubilación en Ronin Jejeje Ojalá lo sucedido en la clase Origin Lo dudo O sea, Origin no tiene nada que ver con Con lo que haya o no haya en el arca de Ronin O sea, no tiene nada que ver Ronin ya está preparado Es más, si no sale esta semana Sí, va a ser listos días seguramente Lo más probable Ese es Ricky Bien, tenía razón en la otra Listo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bocadito, cabezazo, cabezazo Colegazo, colegazo, colegazo Vale, le doy una energía Le reviento Gano carta Le veo un cabezazo Y con este le meto otro cabezazo Y la planta debería ir al fucking suelo Venga, nice Nice, nice, nice Bocadito Ronin Boom Energía Gano cartita Pan, cabezazo Se queda a punto de caramelo Cabezazo Venga a tu casa Nice 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 Ok, ahora este me va a hacer un María que me va para dentro Al bicho este Ok, si me va a hacer un María que me va para dentro Yo lo que le voy a hacer es un contra María que me va para dentro Le voy a hacer un contra María que me va para dentro Ya Ha pasado tú, no ¿Qué coño? Pues te reviento ¿Qué coño? No me defiendo con la planta Porque sé que no me va a pegar la planta Eh O sí, espérate No lo mato Con un té duermo Estaría guay Si le meto un té duermo Si le meto un té duermo Y un té follo Vamos a hacerle una cosa Él viene con un María que me va dentro seguro Entonces yo voy a alzar eso solo para la defensa Lo dejo dormido Y el daño que me haga se lo va a reflejar por debajo Eso sí que no me lo esperaba O sea, que se gasta así los dos venenos ahí y tal Y no me haga el María que me va dentro Mira qué bonito, mira qué bonito Mira qué bonito Golpecito Pum Por debajo de la defensa Por debajo de la defensa Y a mamarla, chiquitín Ay, 17 de vida Caca Pero no me ha matado Es lo bueno Pero no me ha matado Vale, zanahora en la frente Está muerto Este me hace el María que me va dentro El bicho este Me lo dejas tuneado Y me quedo ya con varios bichos tuneados Cuidado Bueno sí, pero es lo que hay Es lo que toca Ay, qué cojones Amigo Yo me quedo loco Me quedo loco con la puta gente Qué coño Qué coño acaba de pasar ahí Qué coño acaba de pasar ahí No me he enterado Qué coño acaba de pasar ahí Que no me he enterado Me quito el tune Él me hace el María que me va dentro Las del medio Ok, que no me toquen cortas Las del medio Me toca las tres conas del medio Es que estoy impresionante Qué asco de... Qué asco de tú Eh... Parabam, pam, 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 pam Ok Me voy a tirar Kotai Por si la mosca Pero digo, prefiero me diciendo Y aunque no me gane de energía A mamarla Supongo que me hacen mal Y que voy para adentro Supongo Dios, que va a ti Es que juega súper raro El colega este Las plantas ya estaban envenenadas O sea, con que me atacaran Solo el... Podemos atacar A la delante una vez Y ya me he ganado Te follo, te duermo Si me muero Digi O sea, no sé que le haya tocado Voz veneno O sea, a no ser que no tenga María que vi para adentro Y no se las quiera jugar A tirarme las cartas Por si yo paso turno Ah, lo tiene todo Ay Se refleja Se refleja Y me muero No pasa nada Seguimos para arriba Seguimos para arriba Todavía tengo el moratón En la puta cámara esa No se ve bien Pero todo esto Es el moratón Me duele un montón de brazos Chupa O pega Te debe de estar viendo el directo XB Pues, quién sabe Hay veces que sí me lo han hecho Pero no sé qué gracia tiene ganar Viendo a la otra persona O sea, si quieren ganar sí A mí no me importa Que se lleven los puntos Y se lo metan en el culo ¿Qué ha hecho él, tío? ¿Qué ha hecho él? Si alguien sabe las cartas Que ha tirado Que la escriba, por si Sí, en mi disco está O sea, todas las noticias De Ace Infinity En mi disco Las tengo en español Por si queréis verla en español Ahí lo tenéis Vale, voy a dar por hecho Que él no tiene energía ¿Ok? Voy a dar por hecho eso Voy a dar por hecho eso Que no tiene energía Yo debería matarle la planta Hasta allá, tío Pero es que aunque le mate La planta, perdí Aunque yo le mate La planta, se ha perdido Porque no voy a ganar Un 2 contra 1 Con estos dos bichos Me estoy meando fuerte Me estoy meando muy fuerte Da igual Tengo que matarle a la planta Que no me haya salido El puto combo de mierda Que no me haya salido El fucking combo de mierda Me dan por culo Nada, bocadito Me mata Bocadito Roni Pum, te reviento Bocadito Roni Pum, te reviento Tienes que quitar la planta esa Me estorbaba Lo dejo dormidito Y Me quita Un poquito Ah, me estoy meando fuerte Vamos Él tiene Uy, no tiene energía ¿No? Ahora voy a tirar los nimos Seguramente Para generar energía Me voy Va a tomar por culo Va a tomar por culo Que te reviento al bicho adelante Voy a tomar por culo gelo No 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 ¿Qué ha pasado, chicos? Si me ha tirado solo dos cartas, ¿no? ¿Qué me ha dado? ¿Crítico, en serio? No te creo, ¿no? ¡No! ¡XD! ¡XD! ¡No! ¡Burro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Critiquito! ¡Un cri... ¡No! ¡No me jodáis, tío! ¡En serio, tío! ¡Que no me puedo ya! ¡Me ha tranquilo! ¡No me puedo ya! ¡Me ha tranquilo! ¡Qué coño pasa aquí! ¡Qué coño pasa aquí! ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela! ¡Vaya telita, tío! ¡Vaya telita, tío! ¡Vaya telita! Pues nada, he perdido otra por Crítiquito, ¿no? Ahora la voy a ver Ahora la voy a ver Tengo que ver esa mierda Tengo que ver esa mierda Tengo que ver esa mierda Esa cara la puse cuando me enteré Lo del hackeo Tengo que ver esa mierda, tío La madre que lo parió Si es que ya estaba hecho, tío Mi bicho este ya iba a reventar el bicho este Mira qué mala suerte, ¿eh? Turno 2 Nada Turno 3 Ni un puto in Venga, no pasa nada No pasa nada No, ningún puto in No pasa nada Si tenía Tenía casi 300 y pico de vid Buah Buah Tremendísimo Tremendísimo Tremendísimo, tío Qué injusticia, tío Que estoy perdiendo las partidas súper injustas Estoy perdiendo las partidas súper injustas Vale, manitas libres Si te vas a mirar te mete un crítico XD, XD Joder, chicos Es que vaya tela Vaya telita Ok Se queda con 5 en el 10 Estoy obligado a tirar las cartas con el puto apoyo este de mierda Porque la siguiente quizás me hace un malegro para adentro Entonces me dan por culo Y como lo tenga ya me ¿Qué, qué, 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 qué cojón es esto? ¿Qué cojón es esto? No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy, hombre? Es que no Qué injusticia Qué injusticia ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué a mí no me toca una mierda y al enemigo le toca el María que vive adentro? Que encima es que no tiene ni la cora del cero, macho El María que vive adentro con todas las cartas buenas ¡Fofu! ¡Fofu! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Que alguien me lo explique Ahora no me voy a usar la planta Día de bajón De Japón, Pón Japón, Pón Es que vaya tela, chicos Qué puta de gracia Y lo peor es que encima el hijo puta este me puede soplar Eso es lo peor de todo Y ahora me paso plano Ya ves Me cago en la madre Me cago en todo ¡Me cago en todo lo cagable! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me cago en todo! En fin, chicos En fin Qué violada ¿Vieron o joe? Vamos a tener que poner en la descripción del vídeo Ya sabemos lo del hackeo Hostia, ¿qué ha pasado tú, no? ¡Buah! ¿Te imaginas que hago esto? ¿Y me pongo to loco? No porque me va a hacer un marido que voy para adentro No porque me va a hacer un marido que voy para adentro Pues venga Hazme marido que voy para adentro, tonto Venga, marido que voy para adentro Venga, reflejito para el tontito Reflejito para el tontito ¿Qué te crees? ¿Que no me iba a defender? Venga, vamos, tonto Venga A tu puta casa Siguiente ¡A tu puta casa! ¡Siguiente! ¡Vamos! 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 Ni con la puta suerte que tienes Desgraciado ¡Pum! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, pues si me ha ganado ¡No! 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 Que le haya tocado a Jotai solo, porfa ¡No! Me he emocionado para nada Me he emocionado para nada ¡Qué cosa más estropitosa! ¡Qué cosa más estropitosa! ¡A dos mamas! ¡A dos mamas! O me faltan cartas O me faltan energías Yo ya no sé Yo ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Si puedes ponerme aquí un pescado Con Nimo Y a tomar por culo Si puedes ponerme un pescado con Nimo Y a tomar por culo Un pescado con Nimo Y ala A mamarla Si te he visto No me acuerdo Supongo que pasa turno José, te quiero Salúdame Soy fan tuyo Jejeje Caine18 Saludito Pa' tu orto peludo Nos han robado Tres Se viene Jejeje Jejeje Sé que va a usar la planta Entonces solo le meto un soplo No le rompo el escudo Y que él me chupe una energía Pero le elimina energía Así que Jejeje Lo que no sé Que tiene Que no tiene O sea, estoy súper despistado Estoy con la mierda de chat José, sortea esa camiseta Que va, hombre Esta camiseta no puedo sortearla Tiene un valor sentimental Vamos Enorme Enorme Pues creo que he perdido La única forma que yo tengo De no perder Es hacer esto Y que no me chupen Esta turno Vale Perfecto Ha salido genial Porque ahora pego yo primero Me quito la mierda esta Le hago un cabellazo Carcita Pin pan Por si la mosca le mete un dormir Al bicho este En caso de que esté se enciendo 200.000 Pues le meto el de mí Si lo mato Y ya Ahora él debe Lo que debería de hacer Es usar al Terminator Con un legging Solo un legging Nada más No tendré que hacer nada más Espero que no me esté escuchando Vale Cabezazo Bueno, si tiene carro Puede tíralo, claro Cabezazo Venga, tu casa Bocadito Me dejas tuneado Y me quita el stun Bravo Bravo Bravísimo Bravísimo Ode tus cojones Nada, pero esto está perdidísimo Porque yo ya soy el último Y Y él tiene energía de sobra Paso turno Dejo que me mate Sigue teniendo energía Mínimo Se va a defender con la concha Mi intención es que se mate Ahora ellos solos Y la única forma Que tengo que se mate Solo es que me vaya rotando El reflejo Entonces yo solo uso Reflejo Puedo usar Ay, tiene que haber Deja Me cago en mi La madre que me parió Tiene que haber Deja Reflejo Reflejo Y un dormir ¡Ja! ¡Ja! Eso sopla Polla Tío ¡Coño! ¿Por qué sois tan tonto? 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 Amigo ¿Qué estás? ¿Haciendo cálculos matemáticos o qué? Vamos Ida Revientate Venga Por golpecito Se revienta ¡Bum! Golpecito Se revienta ¡Bum! Golpecito Se revienta ¡Bum! Golpecito Se revienta ¡Bum! Y ahora yo Le tenía que haber dejado el dormir ¿Entendéis? Por eso he dicho que me faltaba dormir Ahora le pegaba normal Lo dejaba dormido y lo mataba Por eso voy a perder Porque sois un normal Solo por eso Porque sois un normal Solo por eso ¿Por qué va a perder José? Porque sois un normal Por eso Te voy a haber tirado una más de reflejo No, igualmente Uf No No lo mataba Si yo me tiré un normal de reflejo Quizás, ¿eh? Se hubiera matado, ¿eh? Si se hubiera matado con el Con el no cree que, tío Quizás Es lo más probable Pero claro Era eso Era lo que he dicho En plan Que el de adelante estuviera muerto Yo ya estoy tranquilo Que sé que le das cuatro cartas Que le he de tirada Va a ir para el mecha O sea, para la bestia Y había hecho eso Joder, me está tocando Muchos subnormales Determinators, tío Bueno, ya por lo menos Tengo un in Bueno, ya por lo menos Tengo un in Bien Tengo un in Tengo un in Nice Vale, vamos a contar de energía Eh... Tiene cinco Tiene cinco Tiene cinco Venga, a ver si genera Con la mierda esa Otra que diga María que me va para adentro Joder, los equipos de María Que me va para adentro Son los mejores Son los que más cacho Me pone Nada, ya tengo dos in Ahora solo falta el Ronnie Por favor Ahora solo falta el Ronnie Nada, dejo que me mate la planta Esto está perdido otra vez, tío Esto está perdido otra vez Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ah, eh, tenía cinco Ha usado cuatro Ha usado cinco Tiene tres Y sigue sin tocarme el Ronnie, tío Pero es que ¿Os creéis que esto es normal, tío? Es que no tengo Es que no tengo suerte Tengo Soy el tío con más mala suerte del mundo ¿Qué coño? Que no Elimina eso Universo Soy el tío con mucha suerte La madre que me parió ¿El Ronnie pa' cuándo? Es la pregunta Ok Me da crítico, tío Es que si no me da crítico Quizá no me mata ahora Con dos cartas de mierda, tío Joder Me da igual Me la voy a jugar Paso Estoy tan puto loco Ya me la juego Es que a mamarla A mamarla No me queda otra No me queda otra A mamarla Como me amate por el crítico Que me ha dado Ya A Fabio, vámonos Pero Dos críticos más, tío Mira, voy a tirar una bomba de humo Y me voy a ir a tomar por culo Me voy a ir a tomar por culo Es que no es normal, chicos Esto es impresionante Oye, si Es que no quieres que juegue Si no quieres que juegue Dímelo Y me quedo tocándome la vinga Pero no me toque los cojones de esa manera No me toque los cojones de esa manera Dios mío Es que ¿Qué cojones? Es que me voy Que no juego Que no juego yo esta mierda A tomar por culo Que te vaya bien la victoria Paso Es que no me dejan No me dejan subir No me dejan subir Es imposible ganar las partidas Sí, es que es imposible No es improbable No, imposible No puedes Da igual que seas mejor del mundo Es que te van a dar por culo Joder Mis reptiles nunca pegan crítico Pues Me lo estoy llevando yo todo Los reptiles venga José Crítico con la mirada Totalmente Vamos A ver Ha gastado una Genera dos Tiene seis Vale Bocadito Aún Ronin Bún Cola Como no me toco ahí Me dan por culo Pero bueno Gano dos cartitas Y mato a la planta Se queda con siete Paso dos turnos Me mata el pollo Me mata la planta Y hago un dos pa' uno Vale Me mata el pollo Me mata la planta Me quita energía Esa parte no la había dicho Ahora sí Lo veis Y hago un dos pa' uno Me tira el fea Me lo como Se refleja un poquito Y fallo la primera Y le reviento el bicho ese Me vuelve a tirar otro fea Fallo la primera Y le quito el escudo Y se mata el bicho solo Golpecito Se revienta Golpecito Se muere Me toca el doble reflejo Y yo diría que quedamos en empate Vale Golpecito Se revienta Y gana Como he hecho dos pa' uno Si no hay crítico Ni cosas raras Es más fácil Pero es que Claro Si tengo que estar jugando Que no me toque las cartas No puedo hacer combo No puedo hacer estrategia Y aparte Me dan crítico Pues Imposible Imposible No hay más Ok Es más que estaba pensando ya Al cambiar su norma este Por un pájaro Para hacerle los mares que voy para adentro Yo a ello A mí me pegan crítico Hasta cuando tienen gis Esa es buena ¿Tendré el mares que voy para adentro? ¿O me va a matar la planta Con Con la bestia de mierda? Es una buena pregunta Me ha pegado con Con la bestia, ¿no? Pues se acabó la partida Tres contra uno Se acabó la partida aquí Tres contra uno ¡Joséle de mi corazón! 200 billas y yomega Dando el saludo Como Dios manda ¿Qué pasa? Yomega Muchas gracias por esa Pedazo de donación Amigo Pues nada Aquí estamos, tío Echando un ratito Haciendo un 3 para 1 Si quieres te los presento Venga Te dedico la partida Yomega En una esquina tenemos al Super Rectiliano En la otra A un equipo entero Sin un Simple Rasbuño Es decir Estamos en el turno 4 Y parece ser que yo me está Rascando los cojones A dos manos Porque no he hecho nada No he hecho nada No he hecho puto nada No he hecho nada No he hecho nada Reflejito pa'l tonto Reflejito pa'l tonto Reflejito pa'l tonto Reflejito pa'l tonto Cabellazo Cabellazo Piedecita Churica El pájaro se mata solo Y esta partida Oye, si sé de vida No me jodas, tío 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 Vamos a quedar empate Me he hecho un 3 para 1, tío Me he hecho un 3 para 1 facilito Y se ha quedado con 16 de vida, tío Si no se ha quedado con 16 de vida El bicho este hubiera matado Este con las cartas que queda Oh mamá, chicos Oh mamá Pues nada, empate Empate Y así es como se consigue un empate Por qué 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 ¿Por qué, coño? ¿Por qué? Sistema Vamos a ver Vamos a hablar tú y yo, por favor ¿Qué te he hecho yo hoy? Por favor Por favor Por favor Deja de tocarme los cojones Por favor te lo pido Coño Ya estoy cansado de hacer maniobras De hacer maravales Y es que no me da la victoria Es imposible Es imposible contigo Es imposible Coño Es que me tengo que enfadar Ya no toco más la cámara Que se mueve mucho Me tengo que enfadar, tío Paso Ahora voy a cortar el vídeo de YouTube Amigos Ay, se fue Pues lo corto igualmente Amigos de YouTube Si has llegado hasta aquí Cómemelo, huevo No te digo otra cosa Bueno, venga Suscríbete por fin Suscríbete y dale a like ¡Ah!